Ya estamos de regreso y vamos con nuestro primer avance de redes sociales y comenzamos con Juego Limpio donde Lobos WAP oficial por la revancha esta tarde a las 4 de la tarde, terminando el programa, por aquí terminamos el programa y empieza el partido de Lobos WAP. En fútbol moderno, David Beckham donará al 100% su salario en el PSG a obras benéficas. Bueno, esto recuerden que este hombre de plano aparte de guapo ahora va a ser solidario. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada, pues tiene de todo para nosotros las mujeres. Continuamos. Gracias Ingrid Martínez, estaremos regresando contigo más adelante. Gracias por este avance. Y en la línea telefónica, como lo habíamos mencionado, ya está nuestro compañero Ernesto Romero, quien nos da los pormenores de lo que ocurrió esta mañana allá en el campamento de La Franja. Ernesto, te saludamos con mucho gusto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Este es el Puebla. Precisamente cerró preparación de cada lo que será el compromiso de este fin de semana cuando reciba al conjunto de Monarcas Morelia en partido válido por la jornada número 5 del torneo Closura 2013 de la Liga MX. Y es que es un partido sumamente importante para el conjunto Blanca Azul, que querrá regresar a la senda del triunfo luego del escalabro sufrido el pasado fin de semana ante la máquina del Cruz Azul, equipo con el cual perdió por marcador de cuatro tantos a cero. El rival no será nada sencillo, ya que el conjunto Purépech ha leído bien en las últimas visitas que ha tenido en el Estadio Cuauhtémoc con par de triunfos en igual número de compromisos. De hecho, el conjunto Blanca Azul y el cuadro poblano nos vence a los michoacanos desde el torneo Apertura 2009 y desde allí solamente ha cosechado derrotas, incluyendo la del torneo anterior, aunque se jugó en el Estadio Morelos, donde el cuadro local terminó ganando por marcador de tres tantos a cero. Así que todavía mañana el conjunto Blanca Azul regresará a los entrenamientos para tener una práctica recreativa y quedarse listos de cara al compromiso a desarrollarse este domingo al mediodía en el Estadio Cuauhtémoc, donde recordamos que la promoción es todas las damas con playera del Puebla entran gratis en cualquier localidad. Pablo, compañeros, hasta aquí el retorno. Gracias Ernesto, estaremos pendientes precisamente. Sí, sí, Beto, enfatizar en el sentido de este tema. Damas, todas las damas, las niñas por supuesto, con playera del Puebla, Blanca con la franja azul, la playera azul con la franja blanca, entran gratis al estadio. Que es una muy buena promoción. Yo soy de los que pienso que el hecho de que hagan este tipo de promociones de las directivas fomentan también el que el equipo se vaya metiendo más en el ánimo de los seguidores, en los niños. Es muy importante sobre todo esto en los niños, porque si tú a tu hijo lo llevas al fútbol y le compras también la camiseta del Puebla a tu niña, se acostumbran a tener esa camiseta, a verla y comienzan a ir queriéndola. Es una forma de ir haciendo también afición. Ahora, independientemente de que también el equipo tiene que hacer lo suyo por ganarse esa afición y porque sigan queriendo ir a verlo. Ahora que lo mencionas, digo, no se trata de un campo de pruebas ni mucho menos, pero lo que decías de inculcarle en este caso con esta promoción a las niñas el hecho de ir uniformados, cuánto finalmente te puede generar en cuanto a que las niñas se interesen por el fútbol. Porque el fútbol femenil en México también está teniendo un crecimiento. Sí, sin duda alguna. Por todos lados es, creo yo, un acierto. Y además, también por la otra, siempre que juegue el Puebla, ya con cualquier adversario que venga, ya está bien de que las tribunas se vean más pobladas de las camisetas del uniforme del contrario que el de casa. Hay que hacer una buena entrada. El jugador número dos ha insistido mucho, la directiva ha insistido mucho, el propio director técnico Manolo Lapuente. Bueno, vámonos a otro tema. Por cierto, solo mencionar que la transmisión empezará a partir de las 11.45 minutos a través de la mejor 12.50 de AM este domingo. Y a minutos estamos también de irnos precisamente a la transmisión del juego de los lobos de la UAP que estarán recibiendo a los reboceros de la piedad. Esto va a ser a las 4 de la tarde, precisamente cuando Tribuna Deportes esté terminando, el arranque de este partido que también se lo vamos a llevar a través de la mejor 12.50 de AM como lo hemos venido haciendo. La importancia, Beto Fabris, de que el lobos regrese a la senda del triunfo, tomando en cuenta que ha descendido algunos peldaños, tienes precisamente la estadística, en relación a los punteros de esta competencia. Sí, fíjate que el equipo de los lobos, por ejemplo, está en el quinto lugar de la tabla general. El líder es Leones Negros, con una gran campaña, estuvo a punto de descender. Bueno, nada más porque no hubo descenso la temporada anterior, el torneo anterior completo, porque si no, sí hubiera descendido. Pero, bueno, no hubo descenso, porque uno de los equipos se retiró y Leones Negros salvó la categoría en la división. El segundo lugar es Veracruz, tercero Correcaminos, cuarto es Celaya, quinto es Neza y el sexto es Lobos Buap. Lobos Buap está metido en el sexto lugar con seis puntos y el equipo de La Piedad, siete, ocho, nueve, diez, lugar número once, el actual campeón del torneo anterior, La Piedad, el equipo de Cristóbal Orquera. Que La Piedad no fue puntero la temporada pasada. Hay que recordar, por ahí, si no me falla la memoria, estuvo en sexto, séptimo, no, el último fue el conjunto de Neza, me parece, por ahí. De los que anduvieron punteando. Pero los reboceros estuvieron en sexta posición, quinta posición la temporada pasada. Así se calificaron y lograron finalmente el título. Es un partido, lo decía Ernesto Romero a lo largo de la semana, es un partido con sabor a revancha. Recordar que en las semifinales anteriores, en la semifinal anterior, cuando precisamente, y en esa narración estábamos ahí, Beto, tuve el gusto de compartir micrófonos contigo, lo recordarás, estábamos a 60 segundos de que Lobos se instalara por segundo año consecutivo en la final de la liga de ascenso y reboceros con un ataque incisivo logró finalmente el gol que le dio el pase y a la postre ante Dorados lograría el título. Pero hay un sabor a revancha, ¿no? Lobos tiene cuentas que cobrarle en esta cancha al equipo de los reboceros. Lobos que ha ganado dos, que ha perdido dos, no ha empatado el conjunto de Lobos. Y perdóname, amables amigos, incluso el problema de Lobos, sigo insistiendo, pasa mucho por la indisciplina. Sin duda alguna, sin duda alguna que sí, fíjate que, por ejemplo, de los números que están aquí, de los dos goles en contra que tiene el equipo de los Lobos, los dos goles en contra han sido jugando de visitante. Y han sido los definitivos. El que les hizo primero Correcaminos y luego este de Celaya, el que les hizo el otro gol. En casa no ha recibido goles. No, Anecaxalé ganó 1-0 y después goleó a Dorados 3-0. Es decir que el equipo de Lobos está siendo, qué diríamos, ahora sí que candil de la casa y obscuridad de la calle, al revés de cómo se dice el refrán, ¿no? Porque en casa sí está ganando. Qué bueno, porque además tiene pocos partidos en casa por el reglamento, la competencia que tiene. Va a llegar un momento del torneo en que Puebla, digo, Lobos prácticamente va a jugar tres partidos consecutivos de visitante. Porque va a jugar dos partidos de visitante. Luego viene una jornada donde descansa y el siguiente partido vuelve otra vez a salir. Así que Lobos tiene que sumar en casa como dé lugar contra cualquier adversario y arañar los puntos en casa como dé lugar también para meterse a la pelea. Porque si no, se puede complicar la calificación dado los pocos números de partidos que tiene en casa, que son seis juegos nada más en casa. Y en donde se está viendo precisamente más fuerte. Lobos, que viene de dos derrotas consecutivas. Una en Copa, donde Cruz Azul le pasó por encima y después esta en Liga contra Celaya. Y el tema es todavía de mayor presión, tomando en cuenta las declaraciones del técnico en el sentido de que la Liga es lo único que, digamos, le interesa al conjunto universitario. De alguna forma, menospreciando un poco la Copa. Es el momento de demostrar que de veras van por la Liga. Si no se obtiene hoy un buen resultado, va a empezar a generar ahí problemas. Bueno, le tendremos entonces este partido a través de la mejor 12.50 de AM. Sintonícenos la mejor transmisión, sin duda, con toda la experiencia y con todo el ánimo. Nos vamos al corte, nos vamos a la pausa. Es muy breve. Regresamos.